Las naciones occidentales y sus sanciones vuelven a ser vaporeadas. Una jugada maestra de Vladimir Putin ha respondido con hierro contra las sanciones impuestas por Washington y Bruselas. ¿Realmente a los jerarcas de la unipolaridad les ha salido el tiro por la culata en su enfrentamiento con Moscú? La guerra no solo está presente en los campos de Ucrania. La lucha por sostener la unipolaridad que encabeza Estados Unidos en contra de la agenda multipolar que Rusia encarna es una pelea que se da en todos los terrenos, desde el tecnológico, pasando por el diplomático, hasta el financiero. Rusia respondió y puso en jaque a Occidente. Los detalles a continuación. Vladimir Putin busca derrotar al Occidente colectivo en todos los terrenos en que se enfrentan. Es decir, en la arena global. Para ella, el líder del Kremlin ha dado un paso que, en otras palabras, pueden ser llamadas sanciones financieras contra los países occidentales y las compañías privadas que tengan banderas de estos países. Según lo ha ratificado el diario británico The Financial Times, las autoridades monetarias rusas han impuesto estrictos controles sobre las divisas nacionales y, sobre todo, la posibilidad de que los réditos y dividendos de las empresas occidentales en Rusia sean cancelados en dólares o euros. La sanción se cobra y paga en rublos. El objetivo de las sanciones sobre Rusia es doble, intentar secar el ahorro nacional de Moscú en dólares y euros. Para ello, Occidente intenta echar mano a las reservas rusas en esas monedas congeladas en el exterior. En segundo término, hacer colapsar la capacidad fiscal de la nación moscovita no han podido, sobre todo por las severas respuestas de Putin. Si una empresa occidental en Rusia, donde por cierto no se han ido y vaya, que hay muchas, desea vender sus activos en el país, debe hacerlo en rublos. Evidentemente, la compra también es en la moneda rusa. De esta manera, Putin comienza un agresivo proceso de desdolarización de su mercado interno. Pero como cuál sanción también tiene su pena. En el caso de resistirse alguna compañía a las transacciones en rublos, automáticamente el Estado ruso puede cortar la emisión de dinero, retrasar pagos e incluso que el Estado pueda confiscar recursos y activos como represalia. El Estado ha impuesto controles de capital sin decirlo, afirma el medio británico que entrevistó a varios usuarios que compran y venden divisas en el mercado oficial. Según estos testimonios, el Estado ruso solo estaba permitiendo hasta 500 millones de dólares por empresa que podían ser cambiados en las monedas del occidente colectivo. Sin embargo, a partir de esta semana, Moscú ha reducido a cero tal oferta de divisa por parte del Banco Central. La medida para algunos parece exagerada. No obstante, cumple una lógica de ajedrez tremenda. Vladimir Putin intenta dos jugadas en simultáneo. Evitar la fuga de capitales promovida por Occidente y desdolarizar el mercado interno del país. Un elemento importante juega en esta ecuación. Al contrario de lo que dice la prensa occidental, no todas las grandes empresas occidentales se han ido de Rusia y no son pocas. Muchas de ellas se han valido de marcas pantalla u otros mecanismos para seguir comerciando en el país, fuente de jugosos dividendos. Evidentemente, como veremos más adelante, muchas empresas occidentales temen las sanciones de sus propios países sedes, por ende recurren a mecanismos encubiertos para seguir comerciando, además de absorber grandes capitales de la economía rusa. Pero el juego se les acabó. Evidentemente, a la plutocracia global les importa poco que Washington y Bruselas quieran hacerlos perder dinero a costa de irse del jugoso mercado ruso. Los neoliberales desde hace rato dejaron de creer en las barreras que colocan sus propios estados. Sin embargo, en la Rusia de Putin no se baila candombe. Las sanciones han causado inestabilidad en el rublo ruso. Desde agosto pasado, el Banco Central de Rusia se ha visto obligado a subir en cuatro ocasiones las tasas de interés. La devaluación alcanzó 100 rublos por cada dólar. Estos mecanismos son propios de las sanciones. Dislocar la estabilidad fiscal Como antecedente inmediato a esta medida, Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a 43 empresas a vender parte de sus ingresos en divisas en el mercado nacional, para frenar cualquier amago de fuga de capitales en tales circunstancias. La medida ha generado cierto resquemor en el liderazgo ruso. La gobernadora del Banco Central, Elvira Naviulina, criticó la medida por considerarla de poco impacto y de repercusiones solamente a corto plazo sobre la economía. Ciertamente, el liderazgo ruso cela la salud fiscal, ya que debe mantener las tropas en el frente. El rublo tiene prioridad absoluta, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En cuanto a las restricciones para las ganancias de las empresas, el dirigente reafirmó la postura de Putin. Rusia se guía por sus propios intereses y beneficios, dijo. Siendo así, Moscú, para evadir las sanciones que afecta su moneda, se ha aprovechado de la codicia de las empresas occidentales. En efecto, a pesar de la propaganda, muchas de ellas no han abandonado Rusia. Todo lo contrario, siguen haciendo negocios con muchos ceros. Un documento de Yel, publicado por CNN, señala a las compañías que rompieron lanzas contra Rusia, mientras cuentan el dinero que siguen ganando en Rusia. Por ejemplo, helados Unilever y botanas de Mondelez. Sigue campante sus operaciones en el gigante euroasiático. Pero la lista es larga. Nestlé sigue vendiendo sus chocolates, cafés instantáneos, además de comida de perros, barritas y otros productos. La tabaquera Philip Morris International sigue llenando de humo los pulmones de los rusos, lamentablemente. Y esta compañía mantiene alrededor de 2.500 millones de dólares en ganancias, según la agencia con sede en Atlanta. Varias cadenas de comida rápida estadounidenses operan sin problemas, amén de la partida de la más icónica cadena de comida chatarra, es decir, McDonald's. Sbarro Pizza, Carl's Jr., Fridays y otras cadenas siguen operando directamente o por marcas interpuestas. También la cervecera neerlandesa Heineken. Rusia es un mercado difícil de rechazar. Su población de más de 100 millones de habitantes con regular poder adquisitivo hace del gigante euroasiático un delicioso pastel. No obstante, la agenda geopolítica de Washington teme el desarrollo y ascenso ruso y debe contenerlo. Las sanciones son el alma predirecta para tal tarea. Según la prensa estonia, la primera ministra de la Nación Báltica, Kaja Kalas, sostiene un lucrativo negocio en asociación con su esposo, nada más y nada menos que con Rusia. La empresa Stark Logistics, dedicada al servicio de importación y exportación en Rusia, ha facturado en el transcurso del año 750 mil dólares. Nada mal. La salida masiva durante el año 2022 de las corporaciones occidentales de Rusia llenaban las portadas de los medios corporativos, anunciando el colapso rápido de Moscú sin las chucherías occidentales. Pues bien, ha pasado todo lo contrario. No son ni las primeras ni las últimas, ni tampoco hay que creer tampoco la sinceridad de las que se fueron, al menos físicamente, del país. La Coca-Cola, por ejemplo, ha triplicado sus ventas en casi todos los países vecinos de Rusia de sus productos. Más allá, la astuta compañía del líquido colorante metió por la ventana lo que sacó por la puerta. El dinero sigue fluyendo. Por cierto, con todos los problemas que han podido causar las sanciones, el liderazgo de Vladimir Putin, pragmático, ha aprovechado cada espacio que el occidente colectivo deja. Por cierto, la codicia de las empresas occidentales es una. No obstante, también ha sabido contener los apetitos empresariales con el fin de sostener la estabilidad fiscal. Para Occidente es fundamental abrir heridas financieras a la economía de Rusia con el fin de afectar la fluidez de recursos al frente de batalla. No obstante, Moscú juega a la pelota con sus adversarios. De alguna manera, el occidente colectivo, gracias a sus empresas, financia su propia derrota en los campos de Ucrania. Activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es voz de la patria grande.